El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el secretario de Estado, Antonio Blinken, defenderán hoy martes que Estados Unidos debe enviar ayuda de inmediato hacia Israel y Ucrania justo cuando testifiquen en una audiencia programada en el Senado, mientras la masiva solicitud de ayuda de emergencia por el monto de 105 mil millones de dólares de la administración para conflictos en esos países y otros ha sido rechazada, pues ya se topó con obstáculos en el Congreso dividido. Los secretarios del gabinete del presidente Joe Biden defenderán la ayuda exterior ante una audiencia mayoritariamente amigable en el Senado, donde la mayoría demócrata y muchos republicanos apoyan vincular la ayuda para los dos países. Sin embargo, enfrenta problemas mucho más profundos en la Cámara de Representantes liderada por los republicanos, donde el nuevo presidente Mike Johnson ha propuesto recortar la ayuda hacia Ucrania y centrarse solo en Israel y reducir fondos para que el servicio de impuestos internos la pague. Entre tanto, en comentarios preparados para la audiencia de hoy martes, la presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, Patty Murray, demócrata por Washington, dirá que ella y la principal republicana del panel, la senadora por Maine, Susan Collins, están redactando un proyecto de ley que incluiría ayuda para ambos países, como ha solicitado el presidente Biden. La solicitud de la Casa Blanca también incluye dinero para Taiwán, que enfrenta amenazas de China y dólares adicionales para gestionar la afluencia de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Voz de América.